Con 16 años, Irene se casó con León, heredero al trono. Tuvo su primer hijo en el año 771, el futuro emperador Constantino VI. Tras la extraña muerte de su esposo, Irene asumió la regencia al tener su hijo solo 10 años. Cuando Constantino alcanzó la adultez, Irene hizo jurar fidelidad a las tropas, para que no reconociesen a Constantino como emperador y seguir ella en el poder. Esto provocó un golpe de estado. Irene fue obligada a renunciar, pero este destierro solo duró un año, pues su hijo Constantino la hizo llamar para que gobernase con él. Constantino VI fue perdiendo apoyos debido a los errores cometidos en su gobierno. Irene aprovechó esta situación, y tras conseguir controlar al ejército, hizo detener a su hijo. Lo llevaron al salón de la porfira, y allí mandó que le sacaran los ojos. Pocos días después, Constantino VI murió. Este crimen no quedó impune, al cabo de algún tiempo, el gran tesorero Nicéforo, autoproclamado emperador, la desterró a la isla de Lesbos. Allí tuvo que ganarse el sustento hilando hasta el día de su muerte.